La Revolución Rusa es un proceso que representa un avance dentro de la misma Rusia y también, si se podría decir así, es lo que nos permitió educar a la clase media y a los campesinos que vivían en la Rusia zarista. Actualmente, nosotros somos el resultado de esa revolución, ya que debidamente a eso, después de la Revolución Rusa, surgió la Unión Soviética Mundial de año 2018. Es un evento de una magnitud global y que va a reunir a diferentes culturas y va a hacer una fusión entre la cultura rusa y los diferentes pueblos que van a visitar nuestro país. ¡Nuestro país!